El día de hoy es una fecha importante, ya que es una fecha capicúa, que significa que el número se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Es una fecha espejo. Este evento no volverá a ocurrir hasta dentro de ocho años. Este día la energía está flor de piel. Las fechas capicúa son portales energéticos muy potentes. Es un momento muy poderoso para abrirnos a la energía disponible del universo. Son fechas de fusión e integración. Es un portal que nos invita a hacer cambios positivos en nuestra persona. Nos invita a perdonar y perdonarnos, a tomar acción, crear y manifestar. Nos brinda la oportunidad de empoderarnos y dejar de autoboycotearnos. Este día nos invita a cultivar la humildad y bajar el ego. También aumenta la percepción, por lo que hoy más que nunca debes confiar en tu intuición. La energía de este portal nos lleva a ver las cosas desde otra perspectiva y a solucionar temas que nos venían agobiando desde tiempo atrás. Es un día propio para pedir deseos, pasarla tranquilo y con personas que eleven tu energía. Numerológicamente, la fecha incluye puros números 2. El número 2 significa energía dual, femenino y masculino, yin-yang, y su integración. Nos habla del crecimiento interno. Si sumamos todos los dígitos de la fecha, nos da un número 12. Y si sumamos el 1 más el 2 del 12, nos da un número 3. Así que este portal también trae la energía del número 3, que representa la santa trinidad, padre, hijo, espíritu santo, por lo que se le considera un número con energía sagrada. El número 3 también es el número de Júpiter, planeta de la abundancia y la expansión. Esto significa que el número 3 potencia la energía de este portal, lo que nos lleva a una energía profunda y espiritual muy grande. El número 2 nos habla de la dualidad, y el 3 de la integración de ambas energías duales. Este portal se está llevando a cabo en martes, día de Marte, planeta asociado a la energía masculina, la cual estará muy presente. Aprovecha la energía de hoy para tu mayor positivismo. Namasté.